Odeada por muchos, querida por otros. Claudia Consuelo Cisneros Méndez dice ser periodista, pero en realidad es bachiller en Humanidades con mención en Filosofía. Recién desde el año 2016, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, según la SUNEDU. Señorita, por favor, no se arregla. No, licenciada, dime. Licenciada. Yo también creo que eres licenciada, ¿no? No, no estoy licenciada. ¿Qué título tienes? No, no, eso me levanta el momento. No, es que quiero saber, ¿sabes por qué? Porque dicen que soy licenciada en la Universidad. Por favor, le entrevista la estoy haciendo yo. Según sus redes sociales, dice ser periodista, activista y divulgadora científica, pero actualmente es directora del portal Ciencia Perú. Su trajina de vida siempre estuvo rodeada de escándalos por su singular carácter o mentalidad conflictiva y contestataria. Claudia Cisneros, señoras y señores. En el 2005, se peleó con Magali Medina y hasta le rayó el carro. Quiso romperle la puerta de su camerino en la tina. La popular urraca le pidió que renuncie, pero Cisneros no lo hizo. Mi gran amiga, mi pata del alma, mi chochera Claudia Cisneros. Todo el mundo sabe cuánto los queremos ella y yo. Amén de rayarme el carro y, por supuesto, y gritar. Creo que dicen que hasta rompió dos cosas en mi, la puerta en mi camerino. Cualquiera va con confianza al cuarto piso. Y me rompe la puerta. Desde ese episodio, las rivalidades entre ellas se hicieron más evidentes. También nuestras condolencias a los familiares. También nuestras condolencias a los familiares de Roberto Aramburú Raigada, la misa de defunción. Esa bromita, además de buen gusto, porque hay cosas a las que le han puesto peores cosas, ocasionó que ella, como siempre se cree diva y anda con la nariz de pingada para todos lados, fuera y me rayara el carro, buscara mi camerino, le tirara no sé qué cosas a la puerta y después se fue de este canal. Se largó, se quitó, eso fue en el 2005. Se peleó por Twitter con la periodista Mónica Delta. De igual forma lo hizo con Jaime Chincha, pero en vivo, cuando ellos conducían el programa matutino Buenos Días Perú. Me interesa saber qué cosa es la terapia electroneuromedular. Pero déjame terminar con esto, Jaime. Sí, sí, espérate, un ratito, un ratito. Es que estoy haciendo la presentación. Está bien, pues, pero yo simplemente tengo esa curiosidad y lo estoy manifestando en el aire. También le pidió la renuncia al periodista Jaime Bailey, cuando ambos trabajaron en el mismo canal. Señor Jaime Bailey ha señalado que en este canal se le ha sugerido de poner su eventual candidatura presidencial como condición para continuar dirigiendo y conduciendo el mencionado programa periodístico. Esta afirmación es falsa y solo puede entenderse como otra fantasía del escritor, periodista, candidato. Mi amor, tú eres una de mis fantasías. Bueno, es que... ¿Qué estás leyendo, Claudia? Quería, tú no estuviste... En el 2010, patinó al predecir un terremoto en nuestro país. Y que este gran temblor alcanzaría 9,2 grados. Treinta días después, un tercer temblor que sacudiría la costa peruana hacia hasta el centro y norte de Chile con una intensidad de 9,9 grados. Repetimos, estamos simplemente compartiendo esta información con ustedes. Seguramente mañana va a estar en todos los medios. Además, abandonó el C en plena entrevista con Pedro Pablo Kuczynski y luego renunció. Bueno, ya estamos en estudios con Pedro Pablo Kuczynski, el candidato en ascenso, se podría decir, ¿no es cierto? Pero creo que todavía hay mucho pan por rebanar en lo que queda de la campaña, ¿no es así? Quedan tres semanas y media. ¿Y? ¿La hace o no la hace? Sí, claro que la hace. ¿Sí? Bueno. Yo quería empezar haciéndole una primera consulta. Esta dificultad tenida con Pablo Secada, que es miembro del equipo del Plan de Gobierno. Y para no perder la costumbre, se peleó también con el ex congresista fujimorista Carlos Raff. Para liquidarme política. O sea, usted no va a responder ante los requerimientos de la justicia. Yo voy a seguir utilizando una atribución que me da la constitución política del Perú, frente a procesos políticos que lo único que buscan... La inmunidad con la inmunidad parlamentaria. No, no, se llama inmunidad. Qué pena, francamente. La impunidad es otra cosa muy diferente. Qué pena y además que tenga, digamos, tan poca sangre en la cara para decirlo así y de una manera tan... Mira, yo lamento mucho cuando Gina Pacheco te ha faltado el respeto, Claudia, y lo digo y lo lamento y me solidarizo contigo. No, no es ningún favor que me hace. Pero tú no puedes tampoco faltarme el respeto. Yo no estoy faltando el respeto. Yo le estoy diciendo abiertamente que me parece una vergüenza que un congresista se ampare en la impunidad. Mira. Rebido a su inmunidad parlamentaria. Tú has comenzado... Y eso no lo digo yo, pregúntale a cualquiera que no sea fujimorista. Con toda una posición política... Nos conocemos muchos años, Claudia. A cualquiera que no sea fujimorista va a pensar lo mismo. Nos conocemos muchos años, Claudia. Así es. Y por eso tengo la confianza de decirle... Tú no eres la vocera de la población, Claudia, por todo el respeto del mundo. Tú tienes una posición política antifujimorista, militante, que yo respeto... Antifujimorista, militante. Y hoy día ha quedado absolutamente demostrada frente a todos los televidentes. Bueno, María... En el 2011 se peleó al aire con el periodista Aldo Mariategui, cuando ambos conducían el audiciero en la tina por un tema de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Vamos a quitar la casaca. No, no, no. Es que tú, ¿para qué metes pues candela? ¿Para qué metes candela? Para que te piques y te pongas así. Y tú no has querido... Sí, sí, la idea. Tú no has querido ponerte la casaca. Él dice que no, no, que él no es payasada. No, no es payasada. No es payasada. Es una casaca de tu Perú. Si tanto te gusta el tema patriótico y tanto te arañas... No, lo trato de otra manera. No te arañas porque hay un derrame... Ya la estás haciendo muy larga. Porque hay un derrame de petróleo en el río y te arañas por una frase tonta, por favor. O sea, arañate por otras cosas más importantes, creo, ¿no? O sea, realmente cosas de fondo. Ya te cansaste, ya. Según el MEF, estos son algunos de los pagos de dinero estatal con el que ella se benefició. En el 2017, trabajó para la PCM en el CONCITEC, ganando 10.544 soles. En el 2016, cobró 27.000 soles a CONCITEC. En el 2015, cobró a la UNI 8.400 soles. En el 2014, cobró a CONCITEC del Ministerio de Educación, a la Autoridad Nacional del Agua y Sierra Portadora del Ministerio de Agricultura. En el 2014, cobró a la Municipalidad Metropolitana de Lima 330 soles. Por otro lado, según el SAT, en el 2012, pagó 292 soles por una falta grave con código G41 por estacionar su carro en zonas rígidas. Y en el 2004, otros 160 soles también. En el 2011, choca contra un taxi en lince, resultando heridos dos pasajeros que son derivados a una clínica según su denuncia policial. Luego se supo que su soga focada no valía en la clínica el golf. ¿Y qué hizo Cisneros? Se desentendió de los lesionados. De Claudia Cisneros podemos hablar mucho, mucho más. Seguramente en un reportaje más amplio. Por lo pronto, este ha sido un extracto del perfil de esta activista antifujimorista, recalcitrante, que dice luchar contra todo tipo de corrupción y tener la catadura moral para hacerlo. ¿Y ustedes qué opinan? Agarra esa flor, Claudia Cisneros. Es que siempre ella ha pretendido, y esta es mi opinión, ha pretendido convertirse en un mártir de la prensa. Siempre ha querido ser una heroína, pero ¿por qué no va a ser heroína de otra cosa? No de la prensa. Y además ser heroína no significa ser histérica, que es lo que a mi modo de ver ella es. Una histérica, que cuando no le hacen lo que ella quiere, pues hace su pataleta y su berrinche. Así que, zafa, zafa, zafa de acá nomás. Y anda, consúltate un Ben Terapeuta, y de verdad la Valeriana te puede hacer mucho, mucho bien. Así que, sin embargo, la Valeriana te puede hacer mucho, mucho bien.